hola que tal amigos y amantes de la numismática una vez más me encuentro aquí con todos ustedes para presentarles una edición de historia plasmada en una moneda y orgullosamente les tengo esta la tercer moneda que les presento de la serie del centenario de la revolución mexicana como ustedes lo pueden observar aquí y orgullosamente también ya es el vídeo número 218 que presento dentro de mi canal así que comencemos se trata de una moneda de cinco pesos mexicanos les decía del centenario de la revolución y que estuvo circular en el 2008 conmemorando este centenario de este pues de esta parte de la historia de méxico así que nuestra razón principal en esta ocasión les decía que ya era la tercera moneda que les presentaba de esta serie les presenté a francisco jota mujica y belisario domínguez si no lo has visto te dejo el link aquí debajo en la descripción para que lo observes y en esta ocasión toca el turno a este señorón de nuestra historia mexicana como lo fue francisco villa o mejor conocido como pancho villa así es amigos el costo en el mercado mexicano ronda alrededor de los 1,22 euros esto teniendo la moneda en una muy muy buena conservación como se los he dicho en algunas otras ocasiones y aquí si me gustaría abrir un poquito un paréntesis he recibido en mi canal dos o tres comentarios donde me dicen mira sabes que no diste el costo de la moneda discúlpenme de repente se me pasa a decirlo pero también he recibido ciertos comentarios no muy positivos digámoslo así con respecto a que si valen o no valen esto las monedas los costos que yo les doy son realmente basados en un mundo numismático desgraciadamente hay páginas donde inflan demasiado un ejemplar como este que tengo aquí el cual es muy común o fue muy común dentro de la circulación mexicana y si es de colección sin embargo no alcanza los costos que desafortunadamente todos quisiéramos que fuera así costos muy altos de no sé 15 mil 16 17 mil pesos cosa que no es cierto amigos tengan mucho cuidado de verdad existe demasiado fraude y demasiada mala información así que recuerden mi canal está basado un poquito más a la historia plasmada en este tipo de ejemplares no importa si son sin circular no importa si son muy circulados pero aquí la base de todos los vídeos es hablar de la historia plasmada en estos bellos ejemplares ya sean monedas billetes o medallas muy bien amigos continuamos les decía que la razón principal de nuestro ejemplar se trata de este histórico revolucionario mexicano y conocido como francisco villa la moneda cumple las siguientes características número de número 899 su canto es liso con un peso de 7,07 gramos un diámetro de 25,5 milímetros y un grosor de 1,9 milímetros se trata de una aleación bimetálica con el centro de bronce de aluminio y su anillo periférico es de acero inoxidable la seca fue méxico distrito federal hoy ciudad de méxico así que como ustedes lo pueden observar aquí en el grabado voy a tratar de acercar un poco más en nuestro ejemplar para que lo admiren admiren mil disculpas moví un poco la cámara miren aquí está este extraordinario grabado ahí se puede ver a francisco villa vean 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 que divino está este grabado con su caballo y ese sombrero tan peculiar como no los pintan en la historia se puede ver les decía muy 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 hermoso ese grabado ese grabado y ahí debajo tenemos la leyenda de francisco villa el seudónimo de este personaje el signo de moneda en la parte superior al centro de 5 y 5 pesos con su denominación el año de acuñación 2008 los dos puntos la leyenda de méxico 2010 al centro ahí como lo pueden ver y centenario de la revolución en la parte superior les decía porque se conmemoró esta esta moneda de el centenario de la revolución amigos ahí se puede ver extraordinario grabado amigos así que como lo pudieron admirar ahí se encuentra esta esta moneda muy muy bien entonces si vemos la otra cara de la moneda estamos hablando del reverso de nuestro ejemplar como lo pueden ver aquí en esta parte con la clásica leyenda de eeuu mexicanos el nombre oficial de nuestro país y el glorioso y hermoso grabado del escudo nacional con el águila devorando a la serpiente parada sobre un nopal muy bien nos regresamos a esta cara de la moneda y vamos a hablar un poco de nuestro personaje ya que de nombre de pila jose doroteo arango arámbula nacido en san juan del río durango ahí nació este personaje y fue campesino huérfano y de escasa formación de hecho cuando estalla la revolución en 1910 él ya llevaba varios años de fugitivo escondiéndose en las montañas o en el monte como decimos acá en méxico así que él él estaba escondido ya que desafortunadamente había cometido o se dice que había cometido un asesinato y se dedicaba a ser bandolero y gozaba de admiración y popularidad por apoyar a los campesinos y estar en contra de los hacendados ricos fue apodado el centauro del norte y contribuyó con su ejército a rápido triunfo de la revolución en un lapso de seis meses logrando expulsar del poder y de la nación al entonces presidente porfirio díaz fue amigo de emiliano zapata otro gran histórico y también al lado del líder venustiano carranza derrocaron a victoriano huerta fue militar y político comandante el de la división del norte y conocido como el robin hood mexicano por ejemplo villa y sus seguidores conocidos como villistas se apoderaron de las tierras de los hacendados como se los comentaba y las distribuían entre los campesinos y los soldados sus acciones militares lo convirtieron en una figura heroica para muchos incluso no sólo mexicanos sino también extranjeros se tiene al menos el registro de este personaje en 28 no mil disculpas 27 batallas y con un saldo de 22 victorias y 5 derrotas desafortunadamente ya saben la trágica historia fue asesinado en una emboscada en hidalgo del parral así como lo escuchan fue asesinado ahí en hidalgo del parral en chihuahua un 20 de julio de 1923 y pues realmente es una figura histórica muy muy importante de nuestro país demasiado importante así que pues realmente amigos es otro gran personaje les digo de esta colección de las del centenario de centenario de la revolución y que les iré presentando más y más ejemplares de esta colección muy bien amigos yo me despido con una frase de este personaje que dice así he logrado que los alumnos y los profesores estén contentos en canutillo a los chamacos proporcionándoles todo lo necesario para que se instruyan a los maestros respetándolos como yo los respeto y pagándoles con puntualidad yo prefiero pagar primero a un maestro y después a un general esas fueron las palabras de este gran personaje pancho villa o francisco villa como ustedes lo quieran llamar muy bien amigos espero que les haya gustado este vídeo fue uno más de historia plasmada en una moneda muchas muchas gracias a todos mis nuevos suscriptores de verdad estoy muy agradecido y vienen más vídeos vienen más sorpresas más ejemplares medallas billetes plantas arte más y más en este canal de verdad muchas gracias gracias a todos aquellos que se toman el tiempo de dejarnos unos comentarios negativos positivos no importa de todos aprendemos así que muchas muchas gracias hasta la próxima